El Carnaval de Ponce ¡Qué bonito! Saludos mi gente, aquí estamos en Ponce. Vamos a ver si la lluvia nos deja ver el Carnaval de Ponce. Para mí va a ser mi primera vez que lo veo. Para ustedes también, pero más para María. ¿Cuándo fue la última vez que viste esto? Claro, hace como 25 años que yo no veo un desfile de Carnaval de Ponce. Ella nació de acá y es de Ponce. Ella tuvo esa experiencia. Yo siempre en casa nos gusta la máscara de esas de ve gigante. Tenemos en casa que la compramos en la artesanía. Pero nunca he visto, tú sabes, el lifraz completo, el atuendo completo de cultural. Van a pasar por esta calle, van a salir del parque Monagas, ¿verdad? Enrique Monagas. Julio, es Julio de Enrique Monagas. Julio Enrique Monagas. Y van a llegar hasta acá, pasar y después llegar hasta la plaza de Ponce. Bueno, nosotros tratamos de buscar un sitio antes para verlo. Para verlo rápido porque esto se va a tardar un poco en el proceso, el desfile. El desfile. Vamos a salir. Carrosa. Carrosa. Y pues no sé, vamos a ver. Pues para mí es nuestra experiencia y pues lo vamos a grabar para tener ese recuerdo. Y aquí están los nenes poteados. Uuuu. 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 UEEE. Carnaval Ponteño, Ponce vive Cultura, Ponce vive Carnaval. Carnaval Ponteño, Ponce, 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 Ponce! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!